Cuando hay temor en mi camino, Tú eres fiel y no cambiarás. Y a Tu nombre clamaré, y en Ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en Tu poder. Pues Tu yo soy, hasta el final, hasta el final. Que Tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. A donde Tú me llames, Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado, al estar en Tu presencia. Que Tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. A donde Tú me llames, que Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado, al estar en Tu presencia. Que Tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de lo soñado. A donde Tú me llames, que Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde puedo estar confiado, al estar en Tu presencia. Y en Ti mis ojos fijaré, y en Tempestad descansaré en Tu poder. Pues Tú yo soy, hasta el final. Tú yo soy, oh Señor, Tú yo soy, Padre. Tú eres el Dios que nos sustenta, y estamos escondidos bajo Tu mano. Gracias, Dios, porque aquí estás. Estás con nosotros en nuestro hogar, y no nos has abandonado, Padre. Gracias, Dios. Cantémosle a nuestro Padre, gozosos, porque Él ha prometido estar con nosotros en cada circunstancia de nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, Señor, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, obrando Siempre estás, siempre estás, obrando Siempre estás, siempre estás, obrando Y aunque no pueda haber, estás sobrando y aunque no pueda ver estás obrando siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás los sentimientos y así es Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Así eres tú, solo así eres tú Así eres tú Gracias Padre amado porque así eres tú, tú eres nuestro Dios milagroso Iglesia adoremos a Dios en todo tiempo porque Él se alegra cuando su pueblo le adora y le adora de corazón Desde ahí, desde su casa, nuestro Dios dice no se inquieten por nada sino más bien de rodillas Oren que yo les daré todo lo que ustedes necesitan Tú eres Dios Y tú eres la roca eterna Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti Señor tú eres Dios Desde el fondo del mar Desde el fondo del mar Desde el más alto lugar Desde el más alto lugar Desde el más hondo avist Desde el más hondo avist Desde el más alto lugar Cada instante de mi vida Con gozo Yo diré Que tú eres la roca eterna Señor sobre cielo y tierra El edificio no es la iglesia El edificio no es la iglesia Nosotros somos la iglesia Porque nosotros somos el templo de Dios vivo Como dijo Dios Habitaré en ellos Y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Así que desde casa y en familia Pide la presencia de Dios Recuerda Nosotros somos el lugar en donde mora el Señor No te confundas Se cierran los edificios Pero no las iglesias La iglesia eres tú Muy buenos días Amados hermanos Nos hemos reunido nuevamente En la virtualidad Para alabar y adorar A nuestro trino Dios Que nos congrega Que nos brinda su presencia En medio de situaciones Tan variadas Mientras unos ríen Otros lloran Mientras unos tienen A otros les falta Mientras unos están llenos De esperanza Y anhelo Por proyectos nuevos Otros están en un estado De quietud Y conformismo Y en medio de cada Situación que vivimos Nuestro Dios viene En la presencia De su Espíritu Y nos abraza Y nos dice Aquí estoy contigo Quiero invitarlos Para que hoy Abramos la Escritura Y leamos en el Salmo 139 Este poema hermoso Que describe La omnipotencia La omnipresencia La omnisciencia De Dios A través de su Espíritu Y preparemos Todo nuestro ser Para presentarnos Como el sacrificio Vivo Santo Agradable A nuestro Dios Que es nuestro culto Inteligente Que es nuestro culto Racional Abramos la Escritura En el Salmo 139 Y leamos Oh Jehová De mi pusiste Tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mi Alto es No lo puedo Comprender ¿A dónde Me iré De tu Espíritu? ¿Y a dónde Huiré De tu presencia? Si subiere A los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere mi estrado He aquí Allí tú estás Si tomare Las alas del alba Y hablar en el Extremo del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijere Ciertamente Las alas del alba Me encubrirán Aún la noche Resplandecerá Alrededor de mí Aún las tinieblas No encubren de ti Y la noche Resplandece Como el día Lo mismo Te son Las tinieblas Que la luz Allí donde tú estás Cierra tus ojos Y adora al Señor Y proclama La presencia Del Espíritu Santo Guiándote Para este tiempo De adoración Declara que el Señor Conoce todo de ti Si estás riendo O llorando Si estás en abundancia O en escasez Si estás en medio De ansiedad O calma El Señor Conoce todo de ti Él está allí A tu lado Si estás En plena Comunión Con Él O tus pies Quizás se han Desviado ¿A dónde Podemos Ocultarnos Y escondernos De Él? Preséntale tu vida En este día Declara Su presencia Allí a tu lado Abrazándote Diciéndote Diciéndote Hijo mío O la mía Aquí estoy contigo Para renovarte En este encuentro De adoración Señor Nos disponemos Para adorarte A través de los cantos A través de los testimonios De la palabra De todo lo que hoy Hemos preparado Para ti En este culto Recibe todo honor Y toda gloria Y nos disponemos A presentarte Nuestra mejor adoración En el nombre de Jesús Amén Muy buenos días Hermanos Los invito A que en esta mañana Nos unamos En este tiempo De adoración Yo sé que tal vez No es lo mismo Tal vez quisiéramos Estar en nuestra iglesia Compartir todos juntos Adorar todos juntos Pero la adoración Nace de nuestro corazón Y yo le invito A que en esta mañana Usted piense O reflexione O se examine Y mire Qué cosas necesita sanar Tal vez si necesita Ser liberado Tal vez si necesita Una guía Y yo quiero contarles Que el Espíritu Santo Es el protagonista De eso Y es el que puede sanar El que puede liberar El que consuela Entonces los invito A que cantemos Esta canción Con todo el corazón Con toda la adoración Y que le pidamos Al Espíritu Santo Que haga esa obra En nuestra vida El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu del Espíritu de Dios Tú muévete en mí El Espíritu de Dios Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Padre, hoy te rogamos Que tú te muevas en nuestras vidas Que tú te muevas en nuestros corazones Y tú conoces cada corazón Tú conoces nuestros corazones Conoces los corazones De cada una de las personas Que hoy también se están uniendo A este canto, Señor Y yo te ruego que los mires Que los examines, Señor Que tu Espíritu Santo Sea renovando vidas Sea renovando corazones, Padre Queremos adorarte Queremos exaltarte, Señor Y queremos pedirte Que cada vez nos permita Ser mucho más como tú Acercarnos más a ti, Señor Y hacer las cosas Como tú las haces, Padre De gloria en gloria te veo Entre más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, Juan Buenalfarelo Quebrántame y transfórmame Moldeame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejará el mundo Tu amor De gloria en gloria te veo Y entre más te conozco Quiero saber más de ti Dios, Juan Buenalfarelo Quebrántame y transfórmame Volteame a tu imagen, Señor Hoy, Juan Buenalfarelo Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Voy saturarme de tu espíritu Y reflejará el mundo tu amor Hoy, hoy, Dios, Señor Hoy, Dios, 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 Dios En la vida, como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Para que continuáramos con esa misión que nos encomendaste, Señor. Y ese es nuestro mayor deseo. Adorarte y entregarte todo lo que somos, Señor. Amén. Bueno, my iglesia, sigamos adorando a nuestro Dios porque bueno es alabarle a Él. Bueno es exactarlo. Porque Él hace diariamente grandes maravillas para con nosotros. Amén. Sigamos adorándole con todo de nosotros. Amén. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Grande son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Grande son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, bueno es alabarte Señor. Buenos días niños y niños de la Escuelita Dominical, Dios los bendiga. Hoy les traigo un tema muy interesante. Muchos niños han oído hablar del pecado, pero algunos no entienden realmente lo que es. Puede que tú sí lo tengas claro, pero pueden haber muchos niños nuevos que se han estado conectando con nosotros cada domingo y se lo vamos a enseñar. Y para ti, que eres un hijo de Dios, te lo voy a recordar. Así que echemos un vistazo y veamos realmente qué es el pecado. Hoy la reflexión la he querido llamar Tesoros de la Biblia por TV. Pecado Desobedecer y hacer cosas malas, ser orgulloso, arrogante y pensar que lo sabes todo y que eres mejor que alguien más, este pecado se llama orgullo. Usar mal lenguaje y jurar contra Dios, Jesús o las personas es un pecado. Chismear y decir algo falso sobre alguien también es pecado. En pocas palabras, el pecado es lo malo que hacemos que entristece a Dios y nos separa de él. La Biblia nos dice que cuando una persona sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace, entonces está pecando. En el libro de Santiago, capítulo 4, 17 lo podemos ver. Dios nos da reglas para vivir vidas obedientes. Muchos de ustedes han oído hablar de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés. Entonces, cuando desobedeces estos mandamientos o reglas, estás pecando contra Dios. Esas son algunas reglas que Dios tiene en la Biblia para nosotros. Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando hablas feo o le gritas a tus padres y los desobedeces, estás pecando contra Dios. Dios también dice, obedece a los que tienen autoridad sobre ti. Cuando no respetas a tus maestros o los desobedeces, estás pecando contra Dios. Otra regla es, no debes mentir. Eso significa que debes decir la verdad. Cuando dices una mentira, estás pecando contra Dios. También significa que no debes exagerar, haciendo que tu historia sea más grande de lo que es. Dios nos ha dado otro mandamiento que es, no robarás. Eso significa que no debes tomar nada que no te pertenezca. Hacer trampa también es una forma de robar. Porque estás usando información que le robaste a otra persona. Cuando tomas algo que no te pertenece o copias algo de alguien que no es, porque eras demasiado flojo para estudiar, estás pecando contra Dios. Otra forma de pecar es usar malas palabras, palabras feas, picantes, hirientes hacia los demás, hacia las demás personas. ¿Sabes cuándo comenzó el pecado? Comenzó hace mucho tiempo, cuando Lucifer, que era un ángel, que era el ángel más hermoso, se sintió muy orgulloso. Quería ser como Dios y debido a su orgullo fue castigado y expulsado del cielo. Aquí en la tierra su nombre cambió a Satanás y le mintió a Eva en el jardín del Edén. E hizo que ella y Adán desobedecieran a Dios al comer la fruta que Dios les dijo que no comieran. Cuando eso sucedió, el pecado que cometieron trajo al mundo la mentira, el engaño, el robo, el odio, El asesinato, la tristeza, la angustia, la enfermedad y la muerte. Entonces, ¿por qué pecamos? La razón por la que pecamos es porque tenemos pecado en nuestro corazón. Porque todos nacimos pecadores. Heredamos el pecado de Adán y Eva. Cuando desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. Así que ahora todas las personas pecamos. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser perdonados por nuestros pecados? En la Biblia, en el libro de Romanos 6.23 dice Que la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Aunque pecamos, Dios proporcionó el don de la vida eterna al enviar a Jesús a morir por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar el regalo. Dios quiere borrar tu pecado. Primero debes entender que el pecado es hacer lo que Dios te dice que no hagas. Y estás de acuerdo con Dios en que si lo amas, no debes de desobedecerlo. Entonces debes alejarte del pecado y no volver a hacerlo nunca más. Y pedirle a Dios que te perdone por lo que has hecho. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que le has pedido que te perdone, debes agradecerle por haber enviado a su Hijo, el Señor Jesús, para recibir el castigo por tus pecados en la cruz. Dile que confías en Jesús como tu salvador y que quieres obedecerle y para ayudarte cuando no sabes que hacer, Él te ayudará. Debes de hacer esto, no solo tus pecados son perdonados, sino que Dios te da una vida nueva. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en tu corazón para que puedas dejarte pecar. ¿Sabías que el nombre de Jesús significa salvador? Sí, Jesús es nuestro salvador que nos salva de nuestros pecados. Entonces recuerda, que la clave para la salvación es muy simple. Aunque es difícil para todo ser humano, no quebrantar estas reglas. Pero no olviden que Dios nos enseña también que con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, nos podemos alejar y evitar pecar tan frecuentemente. Pedirle la ayuda al Espíritu Santo nos hace más fuertes, para que el pecado no entre en nuestra vida y se quede allí para siempre. Cuando el mal se hace en algún ladito de nuestro corazón y mente. Bueno niños y niñas, esto es todo por hoy. Recuerden siempre tener el Espíritu Santo en sus oraciones. Dios los bendiga, cuídense mucho, chao. Los invitamos a que participen de nuestra celebración de Acción de Gracias y juntos ayudemos a los que más lo necesitan. Puedes hacer tu donación al número de cuenta que verás en pantalla o también puedes ayudar con alimentos. Si quieres que recojamos tu donación, contáctate al número telefónico que verás a continuación. Te esperamos este 29 de noviembre en nuestro culto de Acción de Gracias. Hola Iglesia, queremos presentarte el equipo que Dios ha usado para que tú, que estás ahí en casa, puedas ver el culto cada domingo. Nosotros somos el equipo de medios. Somos un puente que utiliza los medios de comunicación para que cada domingo puedas ver los cultos en vivo. Para que cada día recibas el devocional y un refrigerio espiritual. Para que reflexiones sobre los mensajes dominicales a través del toma nota y el altar familiar. Y además para que recibas toda la información sobre todo lo que pasa en nuestra Amada Iglesia. Queremos seguir trabajando para que aún en medio de la pandemia sigamos siendo ese canal que Dios usa para su iglesia. Es por eso que les pedimos que continúe honorando por nosotros para que Dios siga usando todas las herramientas y talentos que Él nos ha dado para su doble. Nosotros, el equipo de medios, hacemos parte del Ministerio de Servicio. Todos somos Cumberland Armenia. 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 Todos somos Cumberland Armenia. Te invitamos para que seas parte de uno de los grupos de conexión de nuestra iglesia. En estos grupos tendrás tiempo de crecimiento en la palabra de Dios y su aplicación para tu vida. Así que mira en cuál grupo te puedes ubicar mejor. Ven y disfruta con nosotros. No te quedes solo. Queridas y amadas mujeres, quiero recordarles nuestra reunión habitual de todos los miércoles desde las 12 y 30 pm vía WhatsApp para recibir refrigerio espiritual, compartir, disfrutar y aprender juntas. ¡Las esperamos! El Ministerio de Mujeres de Nuestra Iglesia tiene varias opciones para ti, mujer. Por eso contamos con el grupo de perlas en el que compartimos y recibimos seminarios basados en la palabra de Dios. Mensajes muy pertinentes para ti, mujer luchadora y emprendedora. Nuestras reuniones son todos los martes a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Estaremos felices de tenerte con nosotras. ¡Hombres! Todos los martes a las 6 y 30 de la tarde tenemos nuestra reunión vía Zoom, con temas pertinentes y actuales para nuestro crecimiento. ¡Te esperamos! ¡Todos somos Cumberland Arbeña! Iglesia, queremos invitarlos al programa de ayuno y oración a través de nuestro grupo de WhatsApp. Todos los sábados, de 9 a 11 y 30 de la mañana. Recuerda, Iglesia que ora unida, permanece unida. Nosotros los jóvenes nos reunimos todos los sábados a las 6 y 30 por Zoom. En la descripción del video encontrarás un enlace a nuestro grupo en WhatsApp. ¡Únete para más información! ¡Hola! Si tienes entre 11 y 15 años, te esperamos todos los sábados a las 3 y 30 pm por la plataforma Zoom. ¡Queremos compartir contigo! He estado estudiando durante el mes de noviembre el tema con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es que sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sin su guía, sin su dirección, sin recibir la sabiduría que viene de lo alto y el poder con el cual Dios nos equipa para cumplir la Gran Comisión, sería imposible para la Iglesia ser luz y ser sal en esta tierra. Y para cada uno de nosotros, como creyente individual, sería imposible realizar su ministerio. El día de hoy tenemos como invitado al reverendo Dr. Milton Ortiz, quien es el líder del equipo ministerial de misiones de nuestra denominación. Él es egresado del seminario teológico Gordon Conwell de Massachusetts. Ha estado sirviendo como pastor bivocacional por más de 25 años y aunque es oriundo de nuestro país, Colombia, ha estado viviendo por más de 30 años en los Estados Unidos. Es casado con Francia Ortiz, quien es profesora de primer grado en Tennessee y fruto de su unión, ellos tienen dos hijos, adultos jóvenes, Elena y Jacobo. Recibamos con toda atención y con toda disposición el mensaje que el Señor nos trae hoy para seguir edificándonos en este tema tan especial, tan pertinente como es servir y vivir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Recibamos la palabra del Señor en los labios de su siervo, el reverendo Dr. Milton Ortiz. Bendiciones hermanos, gracias por invitarme a compartir la palabra esta mañana. Mi oración es que cada uno de ustedes pueda ser bendecido a través de lo que quiero compartir. El tema de hoy es la promesa del Espíritu Santo. Y para iniciar quiero simplemente decir cuál es el punto. El punto de hoy es que podamos entender que el Espíritu Santo fue prometido para ser recibido en el momento en que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Si nosotros podemos entender eso, vamos a tener mucha más claridad sobre nuestra vida cristiana y sobre la Escritura, cuando leemos la Escritura. Estamos basando el estudio de hoy en Juan capítulo 14, 15 y 16. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Y les daré otro Consolador para que los acompañe siempre. Cuando yo era un joven, a mí me costó un poco poder entender el concepto de recibir a Jesús como Señor y Salvador, hasta que en la iglesia de Armenia, en una fogata, pude entender que recibir a Jesús como Señor y Salvador era un acto de la voluntad. Es decir, no necesariamente era una experiencia exótica o transformadora para todas las personas, sino que era más el concepto de yo acepto a Jesús como mis señores, mis salvadores. Es una decisión personal. Pero a partir de ahí yo comencé un proceso de tratar de entender que realmente era la relación con Dios y cómo se experimentaba a Dios en la vida. Y por años busqué experimentar y entender el concepto del Espíritu Santo. Desde el comienzo se me dijo que el Espíritu Santo venía a nuestra vida, al momento de creer, pero realmente yo estaba en una búsqueda de algo más sobrenatural. Entonces, en mi tiempo en la ciudad de Manizales, como pastor y como trabajo con los jóvenes, pudimos llegar a experimentar que el Espíritu Santo estaba disponible y que, además de manifestaciones, era asequible a nosotros como persona. Yo he disfrutado de la experiencia del fruto, pero también de los dones del Espíritu. Y a través de los años he tratado de entender un poquito más sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar en tres aspectos. Uno, quiero que tratemos el asunto de Jesús como ser humano, como experimento del Espíritu Santo. Luego hablamos sobre la promesa del Espíritu Santo, realmente qué fue lo que Jesús dijo. Y tercero, vamos a reflexionar un poco sobre nuestra vida en términos del Espíritu Santo. Una de las preguntas que comienza el proceso del tema del Espíritu Santo, sobre todo en el último sermón de Jesús, es cuando en la última cena Jesús está hablando y dice, yo soy el camino al Padre, el que cree en mí. Entonces, pero Felipe le hace una pregunta muy interesante. La pregunta es, o lo que le pide es, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le responde y le dice, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre el que está en mí, el que realiza sus obras. Uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener claro es referente a quién es Dios. Nosotros tenemos la tendencia a considerar a Dios como tres que forman uno, pero en la realidad es lo contrario, es uno que se expresa en tres formas distintas. Dios Padre, o conocemos a Dios como Padre porque es el creador del universo, porque es el origen de todo. Pero cuando Dios se revela al ser humano, se revela de dos formas diferentes. Una que tiene que ver dentro del ser humano y otra que tiene que ver fuera del ser humano. Es decir, que cuando Dios se revela fuera al ser humano, en el asunto de características humanas o físicas o puede ser visual, entendemos que esta expresión de Dios se llama el Hijo. También tiene la palabra del Verbo. Si leemos en el Testamento, se explica que era la nube en el desierto, es decir, la manifestación de Dios de una forma visible, de una forma que se podía oír o tocar, se llama al Hijo. Pero cuando Dios se manifiesta dentro del ser humano, se llama Espíritu Santo. Es decir, si Dios en su totalidad se entrara en una persona, esa persona no podría resistir la potencia de Dios, el poder de Dios. Pero el Espíritu Santo es la forma como Dios se manifiesta al ser humano para poder estar dentro del ser humano. O sea que el Espíritu Santo es como un catalizador, es como cuando la energía eléctrica viene a una casa. Si no hay transformador, la energía destruirá toda la casa. Pero por el transformador la energía, la electricidad llega y puede ser utilizada. O sea que la forma como Dios se manifiesta al ser humano dentro del ser humano se llama Espíritu Santo. Y cada expresión de Dios pues tiene su propia personalidad porque es Dios. Pero el otro aspecto que tenemos que llegar a entender es que Dios, ninguna de las personas de la Trinidad están independientes o solas en ningún momento. Sino que cada persona de la Trinidad realmente es la totalidad de Dios. Y es lo que Jesús le está tratando de entender, de explicar a los discípulos, especialmente por la pregunta de Felipe, el que me ve a mí ve al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Entonces, pero también tenemos que llegar a entender que Jesús se despojó a sí mismo. Dice en Filipenses 2.5-7, dice, Es decir, Jesús o el Hijo de Dios se despoja de su divinidad. Es decir, no es que deja de ser Dios, pero es que al tomar forma humana, este propósito es vivir como humano, es decir, como cualquier ser humano. Entonces, sin embargo, Pablo, más adelante en Colosenses 1.15, dice que en él, Jesús humano, que el Jesús humano era la imagen de Dios. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús como humano. Dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, también en el versículo 19 de Colosenses, dice, Porque a Dios le agradó habitar en él en toda su plenitud. Es decir, Jesús es Dios en forma humana, despojado o no considerando su divinidad al estar en la tierra, pero Dios, que es la totalidad, le agradó habitar en él en toda su plenitud. Y es interesante poder entender eso porque eso nos permite a nosotros entender cómo es que Dios nos habita a nosotros. Ahí mismo, en Colosenses, en el capítulo 2.9, dice, Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es decir, Jesús, podemos decir que Jesús es el primer cristiano. Jesús es nuestro modelo, Jesús es la, lo que, como nosotros entendemos, podemos entender nuestra relación con Dios. Es viendo a Jesús como tuvo su relación con Dios. Es decir, que Pablo está diciendo que en Jesús, el Jesús humano, habitó Dios de forma corporal en toda su plenitud. Y es interesante que ahí mismo Pablo dice en el versículo 10, Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, el punto interesante que queremos compartir esta mañana es que podamos entender que Dios nos habita por el Espíritu Santo. De la misma forma como el Espíritu Santo estaba en Jesús como ser humano. Y lo guiaba, porque Jesús en muchas ocasiones dijo, yo no hablo nada de mí mismo. Como en Juan dice, yo no hago, no digo nada por mí mismo, yo no hago nada por mí mismo. Yo oigo lo que, repito, lo que el Padre dice y hago lo que el Padre hace. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que el propósito de Dios al crear al ser humano fue para habitar en el ser humano, el creador en la criatura. Entonces, basado en este concepto, tendríamos que preguntarnos cuál es la promesa que Jesús le está haciendo a los discípulos antes de la crucifixión. Es la última cena y él está diciendo, yo les enviaré otro Consalador para que esté con ustedes todos los días. Volviendo a leer, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consalador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Jesús está explicando el hecho de que Él se está despidiendo, pero Él está diciendo, pero yo enviaré al Consolador para que esté en ustedes. Pero también está diciendo que cuando esto suceda, los cristianos van a entender que el Padre está en Jesús y Jesús está en nosotros. Es el concepto de que la totalidad de Dios está en la persona. El versículo 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Dice el versículo 28, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, dice el versículo 7, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Dice el versículo 16, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Tradicionalmente nosotros hemos entendido que Jesús viene por segunda vez. Y cada vez que leemos sobre porciones donde Jesús dice, y volveré a ustedes, consideramos que está hablando de la segunda venida. Y en muchos textos es correcto. Pero en este caso Jesús está diciendo algo que es totalmente diferente. Jesús está diciendo que Él necesita volver al Padre para enviar al Consolador. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a enviar al Consolador. Pero el punto central que Jesús está diciendo es que Jesús volvería en el Espíritu Santo. Y esas son las partes un poco difíciles de entender en la vida cristiana. Cuando tradicionalmente a nosotros nos predicaron el Evangelio y nos invitaron a recibir a Jesús como Señor Salvador. Y se nos dijo que nosotros necesitábamos abrir nuestro corazón para Cristo. Y esto es cierto. Sin embargo, desde otro ángulo, nosotros tenemos que entender que quien entra en la vida de la persona es el Espíritu Santo. Y por la presencia del Espíritu Santo es que Cristo habita en nuestros corazones. Entonces, no es que una persona reciba a Cristo en el corazón y luego va a recibir al Espíritu Santo. Es que cuando abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo entra en nuestra vida para hacer efectiva la obra de Cristo en nuestra vida, para comenzar el proceso de regeneración, el proceso de santificación. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, dice Pablo, no es de Cristo. La garantía de que una persona es creyente es que el Espíritu Santo está en esa persona. Es el sello, es lo que se nos ha dado. Entonces, Jesús está prometiendo que enviaría al Espíritu Santo para que habitara en los discípulos. Y en otro versículo decía, porque ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con usted y conmigo? Dice, Pablo está explicando cómo es que Cristo habita en el creyente. La presencia del Cristo resucitado en nuestra vida ocurre por fe y por medio del Espíritu Santo que nos habita. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entramos en una relación con Él por fe. Una vez que hemos confiado en Jesús, recibimos el Espíritu Santo y comenzamos un proceso para disfrutar de una relación con Cristo y vivir para Él. A la vida cristiana también se le llama la vida en el Espíritu. El papel del Espíritu Santo media la presencia de Cristo en nosotros, lo que nos permite comprender cómo el Cristo encarnado puede estar ubicado en el cielo, a la diestra del Padre, y también habitar en su corazón. Esta experiencia tiene lugar en nuestro ser interior. Entonces, Todos los creyentes tenemos que llegar a la conclusión o a aceptar que si nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos habita. Eso no depende de mí. Depende de la promesa. Es decir, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para estar en las personas. Yo sé que tradicionalmente a veces cantamos Ven, Espíritu, ven. Y son canciones muy bonitas. Pero teológicamente no tiene sentido si yo soy creyente. Yo no puedo estar llamando al Espíritu Santo a mi vida si el Espíritu Santo está en mi vida. Yo pienso que tiene sentido cuando estamos en los tiempos de la iglesia, estamos en la adoración y pedimos que el Espíritu Santo se manifieste en medio de las alabanzas. Está bien. Pero en términos de mi relación con el Espíritu Santo, yo no puedo considerar al Espíritu Santo fuera de mí, a no ser que yo no sea creyente. Una persona que no es creyente realmente necesita invitar al Espíritu Santo a su vida. Entonces, el cristiano, la persona, usted que lleva años en el conocimiento, tiene que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo le habita, porque fue la promesa. Cuando una persona invita, cuando una persona dice Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en la vida de la persona. Y es por la presencia del Espíritu Santo en la persona que la persona puede experimentar el fruto y los dones, pero más que eso puede experimentar la relación con Dios y la relación con la presencia de Cristo. Y el propósito del Espíritu es que Jesús pueda vivir su vida resucitada a través de nosotros. Que nosotros seamos, como dice Pablo, que nosotros seamos la imagen del Cristo invisible. Porque el propósito de Dios es que Él pueda habitar corporalmente en nosotros, estar en nosotros. Algo interesante que Pablo hace también, a perdón, Jesús hace en el capítulo en Juan, dice, No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Y es interesante que después de la resurrección, después de la crucifixión, la sepultura, viene la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos y el mismo domingo de resurrección le dice, dice la Escritura al atardecer en el capítulo 21, de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, a la puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor los discípulos, se alegraron. La paz sea con ustedes, les repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Una de las inquietudes que yo tenía algunos años atrás tratando de entender sobre el Espíritu Santo era la pregunta, ¿cuándo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron en Jesús? ¿Cuándo Jesús sopló sobre ellos? ¿O cuándo el Espíritu Santo fue derramado? Y yo diría que el Espíritu Santo se lo recibieron cuando Jesús sopló. Porque la promesa estaba en el Antiguo Testamento que llegaría un día donde Dios enviaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto pasaría 40 días después de la resurrección. Antes de esto, Jesús sopla sobre ellos. Y el punto para mí es más que todo en el sentido de usted y yo. Porque es la misma inquietud que yo tenía sobre Pablo. Pablo tuvo su experiencia en el camino a Damasco. Tuvo un encuentro con Jesús. Pero luego vino un discípulo para compartirle a él y dice que para que recibiera el Espíritu Santo. Entonces, para algunos el concepto es como si la persona vino y puso manos sobre ellos para que recibiera el Espíritu Santo. Aunque el texto dice que esta persona puso manos sobre Pablo para que recibiera la vista. El punto central de lo que quiero compartir hoy, de lo que estoy tratando de compartir, hermano, es que usted y yo tenemos que llegar a la conclusión que el Espíritu Santo nos habita. Y simplemente dedicar nuestra vida a entender cómo es que esta relación se fortalece. Y no está basada en el hecho de quién soy yo ni dónde estoy en mi caminar diario con el Señor. Está basado en la promesa de que quien recibe a Jesús como Señor Salvador recibe el Espíritu Santo como señal, como sello, como la garantía de que esa persona realmente ya está en la familia de la fe. Entonces, ¿cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibí yo el Espíritu Santo? Es posiblemente una pregunta que yo nunca voy a tener una claridad porque yo nací en la iglesia prácticamente, me llevaron desde que era pequeñito, creciendo me predicaron sobre recibir a Cristo y tratando de entender. Cada vez que estaba en la escuela dominical, un maestro nuevo nos invitaba a recibir a Cristo. Si estaba en la escuela bíblica, vacaciones. Si iba a un campamento de intermedios, si iba a un campamento de jóvenes. Es decir, constantemente era un llamado a recibir a Jesús como Señor de Salvador. Y, lógicamente, yo quiero, siempre he querido. Entonces, es ese mismo asunto que tiene que ver con ¿cuándo recibí yo al Espíritu Santo? Y es posible que no haya una respuesta clara en términos de cuándo sucedió. Pero el punto central es que he recibido al Espíritu Santo. Y es lo que usted necesita tener claro que el Espíritu Santo está en usted si usted recibió a Jesús como Señor de Salvador. Porque esa es la promesa. Entonces, como conclusión, porque el tiempo se me está terminando, dice, John Stott, lo dice de esta manera, con mis propias palabras, dice, estar en Cristo y en el Espíritu, tener el Espíritu en ti y Cristo en ti son expresiones sinónimas. Nadie puede tener a Cristo sin tener el Espíritu. Nadie puede tener a Cristo sin tener el Espíritu. Pablo lo dice claramente. Durante su partida, Jesús mismo lo dejó claro, como lo vimos en los versículos leídos, al no diferenciar entre la venida a nosotros de las tres personas de la deudad. Jesús dijo, vendré, vendremos, Padre e Hijo, y el Consolador vendrá. El plan de salvación en Cristo Jesús tiene dos aspectos, un quitar de los pecados y un dar del Espíritu Santo. Un quitar de los pecados y un dar del Espíritu Santo. Es decir, a nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, estamos recibiendo la obra de pecados, de santificación, todo lo que tiene que ver con podernos acercar a Dios, pero también la promesa de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Estos son los dos grandes dones de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Ezequiel 36, 25-27, Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Infundiré mi Espíritu en ustedes. También el nuevo pacto tiene dos expresiones. El ministerio de la justificación, que es usualmente lo que nos predican o que predicamos para recibir a Jesús, pero también el ministerio del Espíritu. Y esta es una de las partes un poco menos estudiadas o menos claras en el momento de predicarle el Evangelio a una persona. El hecho de que se nos invite o que invitemos a una persona a recibir a Jesús como Señor y Salvador, nosotros en ese momento necesitamos también clarificar que al hacer eso, el Espíritu Santo entra en la persona porque el Espíritu Santo es la forma como Dios se manifiesta dentro de la persona y a través del Espíritu Santo se establece la presencia de Cristo en la persona. Dice, por eso Pedro exclamó el día Pentecostés, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y esto es algo muy claro que está en casi todo el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles le explicaron sobre esto, pero más específicamente Pablo clarifica eso sobre todo en sus escritos, especialmente en el capítulo 8 Romanos cuando habla sobre la vida del Espíritu. Entonces, hermanos, una de las partes más difíciles que me ha parecido a mí de entender que el Espíritu Santo me habita es el concepto de cómo es posible que Dios, que el Espíritu Santo esté siempre en mí a pesar de mi naturaleza pecaminosa, a pesar de mis debilidades, a pesar de quién soy yo. A veces el concepto de que Dios está a mi lado, Dios está conmigo, es un concepto como, está bien, yo estoy aquí y Dios, si yo tengo un problema, una situación, yo pequé, entonces yo me expreso con Dios y pido perdón. Otra cosa es cuando la promesa es que Dios viene para habitarnos, estar en nosotros, en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles y en los buenos, cuando nos sentimos muy espirituales y cuando nos sentimos muy carnales, cuando sabemos que estamos pecando, cuando sabemos que no estamos agradando a Dios, el Espíritu Santo está ahí. Hay una historia, una anécdota que siempre marcó mi vida del comienzo cuando era muy joven ahí en Armenia y fue estaba el líder explicando sobre la presencia del Espíritu Santo en la persona y un joven nuevo estaba inquieto y decía pero ¿qué pasa cuando yo peco? El Espíritu Santo sale y entonces el líder le devolvió la pregunta y le dijo dígame usted ¿qué pasa con el Espíritu Santo? y la respuesta es el Espíritu Santo nunca nos deja. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Nacer de nuevo es es algo poderoso. Nacer de nuevo es es algo que no depende de usted ni de mí. Lo único que usted y yo hacemos es aceptar aceptar que la obra de Cristo es suficiente es poderosa pero después de que nosotros abrimos nuestro corazón el Espíritu Santo viene y comienza un proceso y es posible que pasen años y para algunos sea que la vida fue transformadora desde el comienzo para otros puede ser que pasen años y digan yo no he visto mucho cambio en mi vida pero es posible que la razón ha sido porque no hemos entendido quién nos habita es un llamado para que nosotros podamos volver a la escritura sobre todo en los testamentos sobre todo los escritos de Pablo para tratar de entender cómo es que Dios me habita a través del Espíritu Santo y cómo es que yo puedo crecer en esta relación Pablo al final del capítulo 7 y comienzo del 8 dice no se enfoquen en los asuntos de la carne porque eso es muerte enfóquense en los asuntos del Espíritu porque eso es vida hagan morir su naturaleza pecaminosa por el Espíritu es decir el secreto de la vida cristiana está en enfocarnos en el Espíritu Santo que se nos ha dado nosotros ignoramos muchas cosas de la presencia del Espíritu Santo y sobre todo ignoramos mucho esa realidad de que nos habita y que está permanentemente yo quisiera poder tener otras palabras para poderle compartir no sé su situación en este momento no sé cómo ha sido su vida cristiana no sé cuán han sido sus luchas yo he cumplido 60 años y yo me pongo a mirar mi vida y digo hay personas que deben haber tenido las mismas luchas que yo he tenido hay personas que posiblemente todavía están luchando con una cantidad de situaciones la vida cristiana no fue establecida para que nosotros la lucháramos para que nosotros la viviéramos la vida cristiana fue establecida para que nosotros dejáramos al Espíritu Santo habitarnos y por medio de esa presencia la vida de Cristo sea establecida en nuestra vida es tiempo que nosotros nos libremos nos relajemos si podemos decirlo y nos enfoquemos en esa persona que nos habita que es la presencia total de Dios y que podamos entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo individualmente y colectivamente como la iglesia que podamos entender que Dios nos habita en toda su plenitud en forma corporal en nosotros es decir este cuerpo por eso dice la escritura somos el cuerpo somos el templo del Espíritu Santo somos el cuerpo de Cristo más que un concepto teológico es una realidad está en nuestra vida y está para vivir la vida diaria y cotidiana entonces yo quiero animarle que en este momento usted pueda cerrar sus ojos y pueda meditar sobre esto mientras yo oro por usted Señor yo te doy gracias por tu presencia por la verdad de tu palabra por la verdad de tu presencia en mi vida y en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje gracias por la promesa del Espíritu Santo gracias porque la vida cristiana no fue establecida para nosotros vivir solos en nuestras luchas sino que tú estableciste que la vida cristiana fuera un proceso en el cual nosotros abrimos nuestro corazón para aceptar a Jesús por su en su obra redentora y para que el Espíritu Santo entrara a nuestras vidas yo clamo que en este momento tú estés confirmando tu palabra en cada persona que esté escuchando y que tú puedas Señor manifestarte Espíritu de Dios expresa habla conforta redargulle ayuda Señor que podamos como creyentes poder vivir una vida cristiana que es satisfactoria que nos permite vivir la vida del cielo aquí y que nos permite a nosotros realmente poder compartir con otros y decir la vida cristiana realmente es transformadora es fascinante es lo más poderoso que una persona puede vivir Señor reclamo que tú bendiga a cada persona y sus familias y gracias por este tiempo en tu nombre oro amén Dios los bendiga hermanos y espero que cada uno de ustedes pueda seguir creciendo en el conocimiento y en la relación con el Espíritu Santo de Dios para que la vida de Cristo sea establecida en usted y usted pueda ser un instrumento útil en la mano de Dios para la extensión del reino en Colombia y en otras partes del mundo Dios le bendiga amén te he dado mi espíritu para enviarte hoy yo te sostendré con mi diestra te guiaré permaneceré contigo hasta el fin y Señor déjeme aquí envíame a mí por tu palabra en mi boca Señor publicaré tu amor tu amor envíame 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 a mí por tu palabra en mi boca Señor publicaré tu amor con tu poder y tu majestad yo te anunciaré contigo aplazo ejércitos y unos derribar con tu poder no es más con tu poder aquí estamos Señor envíame a mí envíanos estamos listos con tu palabra en mi boca Señor publicaré publicaré tu amor con tu poder y tu majestad yo te anunciaré contigo aplastamos ejércitos y unos derribamos y unos derribaré y unos derribaré y unos derribaré